Bueno, empezamos por Nosa. No la has visto tú ni yo. No ha venido. Estamos esperando. Es una cosa que se escapa a mis atribuciones. Yo no puedo hacer nada más que decirle al club que puede ser un futbolista que nos ayude. Y el club está intentando hacer todo lo posible. Tiene un trámite de papeleos y en eso están. Yo imagino que cuando todos los papeles estén listos, pues vendrá el jugador. Es lo que te puedo decir, porque nosotros esperándole estamos. No hay ningún problema. En cuanto a Rubén, de momento está fuera. Es una decisión que tiene que tomar entre los médicos y él. Si él se va a operar o no. Y por lo tanto, hasta que no se tome esa decisión, que imagino que será ya lo antes posible, pues el jugador está de baja. Y Jonathan esperando el permiso. Hola. Buenas tardes, míster. Con la llegada de Pedri, imagino que siente cierto alivio por la cantidad de jugadores en la parte ofensiva que está teniendo que prescindir por la baja por lesión, sobre todo. Sí. Es cierto que no estamos teniendo nada de suerte porque con el Chino, con Rubén, con Benito, gente que, sobre todo, la baja de Benito nos ha hecho mucho daño. Y luego los dos delanteros que en un principio partían como clara referencia nuestra y que eran dos jugadores que iban a ser importantes, pues los tenemos fuera. Es cierto que con Pedri se alivia un poco la situación, pero es una situación que nos hace tener más posibilidades en el centro del campo. Pero arriba tenemos que intentar buscar soluciones. Hemos visto que ha estado Juan Fernández entrenando con el primer equipo. Es una de las opciones que baraja de cara al partido. Sí, claro, claro, claro. Ante la baja y que el chico lo está haciendo bien. Estamos contentos de cómo trabaja con nosotros. Bueno, con el filial, las veces que ha participado también ha estado bien. Y bueno, es un chico de la casa y como ya sabéis, yo lo tengo claro, ante la duda, la gente de la casa para mí es muy importante. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. Tres partidos en casa donde no se ha conseguido ganar. Supongo que mañana, por esto, es más importante si cabe, ¿no? Hacerlo ante el Sporting. Bueno, ganar siempre es importante, ¿no? Sí que es cierto que más allá de ganar o no ganar, que vuelvo a repetir, que es muy importante en el fútbol profesional, están las sensaciones. Y las sensaciones del último partido no son buenas. Es una sensación de por primera vez de lo que va de liga, incluso con pretemporada incluida, habiendo jugado contra Granada y contra el Betis. Las sensaciones es que fuimos inferiores y que no merecimos ganar. Y por lo tanto, es la primera vez que nos pasa desde que empezamos el 8 de julio. Así que nos queremos resarcir de eso. Vamos a intentar poner a los mejores para este partido, lo que creemos que son mejor. Como ya os dije en la anterior rueda de prensa, con tantos partidos juntos, hay que intentar utilizar la plantilla y es lo que vamos a hacer mañana. Buenas tardes, míster. Hola. ¿Cómo ha visto los ánimos de la plantilla después de la derrota de la pasada semana? Bueno, yo, como no me gusta la palabra líder, pero como alguien que intenta incidir sobre ellos o que se reflejen en mí, les he intentado transmitir todo el optimismo, que además no tenemos por qué dejarlo de lado, porque creemos que es un grupo joven que está en formación, un equipo que ha dado muestras de que puede hacer las cosas bien y lo que no tenemos que hacer es perder la idea inicial. Nosotros, durante muchos minutos contra la Almería, perdimos la idea, la esencia que recuperamos o que plantamos en la pretemporada y en los primeros partidos. Y durante muchos minutos, la Unión Deportiva de Las Palmas contra la Almería fue la del año pasado. Eso no lo podemos permitir. Podemos ganar, podemos perder, pero lo que está claro es que en todos los demás partidos el equipo fue compacto, estuvo junto, corrió mucho. Hay un dato que yo les transmití a los jugadores. Nosotros hicimos más de 10 faltas menos que la Almería. Es un dato importante en intensidad. Por lo tanto, con todo el optimismo del mundo y con gente joven que quiere comerse esta profesión y que quiere hacerlo bien, nosotros mañana contra el Sporting de Gijón, que es un buen equipo, tenemos que estar al mismo nivel de intensidad y al mismo nivel de hacer las cosas con ganas. Además, si tú estás al mismo nivel, estaremos en el partido con un buen planteamiento táctico que espero que ellos lleven a cabo y con las armas que pongamos en el campo, que como bien decía tu compañera, en ataque tendremos que intentar darle una vuelta de tuerca más. Sí, buenos días, entrenador. Hola, Paco. En esa búsqueda de soluciones me llama mucho la atención la falta de gol, sobre todo solo 10 tiros a puerta en 5 jornadas. Bueno, solo ver su paso por el Betis siempre en equipos muy inrealizadores. ¿A qué lo achaca y cómo lo combate? Bueno, en primer lugar, los datos son datos, no se pueden discutir, eso es cierto. Y yo, fíjate si lo tengo claro, que lo extendería más allá. Lo extendería más allá entre partidos como Almería de pretemporada, Cádiz, Granada y el Betis, solo hicimos un gol. O sea, que fíjate si sé los datos. En primer lugar, obviamente, las bajas de la gente que juega arriba son importantes para nosotros. Creo que, además, son lesiones que no tienen nada que ver con el entrenamiento. Son lesiones, la de Benito es de hueso, la de Araujo es de hueso y la de Rubén es una lesión antigua de hace muchos años. Bueno, lo que tenemos claro es que cuando recuperemos esa gente seremos mejores, pero estoy seguro que estás pensando lo mismo que yo. ¿Y qué pasa hasta que estén? Bueno, pues ahí es donde nosotros tenemos que estrujarnos la imaginación para intentar tener más posibilidades. De hecho, ya hicimos un cambio de sistema, pasamos al futbolista que había por delante de los centrales, lo pusimos por delante del medio campo. Esa es una función que puede hacer muy bien tanto Pedri como Jonathan cuando esté y tener más posibilidades de acompañamiento al punta. Pero es que, aunque yo quisiera jugar con dos puntas, por la escasez y por la plantilla es muy difícil hacerlo. Entonces, esa faceta ofensiva la tenemos que hacer entre todo el equipo. Buenos días, quería preguntarle de nuevo por Pedri. Ha dicho antes que es un alivio tenerlo y que es una de las opciones que baraja de cara a ese partido. Lo pone, aunque solo haya entrenado un día después de llegar con la sub-17. Y por otro lado quería preguntarle por el tema de Rubén Castro. Rubén Castro ha dicho que son los médicos los que van a decidir finalmente. Me gustaría saber si confirma o no que pase por el quirófano y cuándo se prevé que se confirme esta información. Bueno, en cuanto a lo de Rubén Castro, no sé si es que yo no me expresé muy bien. Lo que quiero decir es que es una decisión que van a tomar el jugador, principalmente, con el cuerpo médico en el que yo estoy fuera. La decisión que tome el cuerpo médico con el jugador es lo mejor para el futbolista y, por lo tanto, para el club. De momento, el jugador tiene dolor y, bueno, yo ya dije después del partido el otro día que le tenemos que estar muy agradecidos porque se está pinchando continuamente para poder estar en los partidos, pero el chico no entrenaba bien, no está al nivel físico y más que ya no es un jugador de 20 años, por lo tanto, si físicamente no está bien, lo nota bastante. Así que entiendo la decisión de parar, lo entiendo, la ropo y ahora lo que esperemos es que la decisión que tomen. Cuanto antes, mejor, pero yo no te sé decir fecha porque lo desconozco. Es una decisión que la tienen que tomar él con los médicos. En cuanto a lo de Pedri, bueno, es un chaval de 16 años que viene de jugar el primer partido, jugó 70 minutos y en el segundo ha jugado 45. Bueno, sí que es cierto que ha hecho un viaje largo desde Qatar a Madrid, de Madrid aquí, ha llegado del aeropuerto, ha venido directo a entrenar y le hemos querido dejar fuera y ha dicho que no, que él quiere entrenar. Tiene 16 años y yo no sé si tú, pero yo que tengo 56, me acuerdo que un 16, mi madre me tenía que salir a buscar a la calle porque me jugaba 8 partidos seguidos. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo está mañana. ¿Qué tal, míster? Buenos días. Disculpe si la entendí mal antes, pero decía que se sigue esperando por el documento... No, entendiste muy bien. ...para contar con Girona Piedra, pero se descarta para mañana o... No, 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 porque ya sabéis el desfase horario que hay y estamos intentando hablar. Lo que sí que te puedo decir es que el jugador está poniendo todo de su parte para que eso llegue cuanto antes, porque además el tema está en que podría jugar contra el Girona y estamos hablando de dos días más arriba o abajo. Sí que es cierto que esos dos días influye que el jugador juegue un partido más. Entendemos, yo como entrenador entiendo la parte contraria, que ellos quieren asegurarse de que el chico esté recuperado completamente y un partido más o menos sí que importa. Eso lo entendemos. Ahora también intentamos desde la Unión Deportiva de Las Palmas hacer todo lo posible junto con el futbolista para que le den ese permiso. En ese sentido también quería preguntarle cómo de importante sería ahora mismo para Pepe Mel poder contar con un futbolista como Girona también. Joder, imagínate. ¿Qué quieres que te diga? Pues lo mismo que para todo el mundo que nos esté escuchando. Además, como bien decían tus compañeras antes, el desfase en el ataque que tenemos en el club, eso es palpable, que está claro, pero no porque hayan, sino porque es que hemos tenido mala suerte. Han caído las tres lesiones importantes, graves, en futbolistas de ataque, en futbolistas importantes. Pues no, pues si viene Johnny, nos ayuda en esa faceta, seguro, porque es un jugador ofensivo, jugador de talento. Mister, imagino que habrá ya muchísimas ganas de conseguir la primera victoria de la temporada, ¿no? Bueno, yo lo que sí que estoy intentando es quitar toda la presión posible a los futbolistas. Por eso yo quiero que todo el mundo entienda, además va pegado a mi cargo. Cuando las cosas no salen, yo ya les he dicho, ellos no se preocupen que con esa responsabilidad cargo yo, que al final yo soy el que programa los entrenamientos, el que decide la convocatoria, el que hace la alineación, el que durante el partido lo lee bien o lo lee mal y tiene que hacer las sustituciones que sean, o modificaciones tácticas, que ellos no se preocupen, que ellos se dediquen a jugar, que lo hacen bien, que se suelten y que todo lo demás es responsabilidad mía. Y por lo tanto, yo sí que haría un llamamiento a la gente. Sí que me gustaría ver el jueves a la gente con el equipo como está, porque la verdad es que no nos podemos quejar, pero que les arropen a los chicos, porque quitas a Alberto de la Bella, quitas a, bueno, Rubén no va a estar, por desgracia, pero quitas a Martín, no a Itami, los demás son gente muy joven. Y entonces, todo lo bueno que le pase a ellos es bueno para todos, es bueno para la Unión Deportiva. Y al final, cuando termine el partido, si no les ha gustado lo que han visto y tal, bueno, pues aquí está el entrenador, que al final es el que tiene que cargar con eso. Mister, no hemos hablado todavía del rival, ¿qué es Sporting? Espera mañana. Pues el mejor, el mejor que jugó en Huesca, que perdió 1-0, el mejor que jugó en Girona, que empató a 1. Y un equipo que está utilizando dos sistemas, el otro día utilizó el 1-4-4-2, con Álvaro y con Juca arriba, y tanto en Huesca como en Girona utilizó tres futbolistas por dentro. Pero da igual, porque la esencia la tienen, con Nacho y con Javi por dentro, con Carmona y con Aitor, que son bandas falsas, porque sobre todo Carmona se va para dentro y deja el espacio o bien a Medina o bien a Molinero. Bueno, un equipo de segunda que hace las cosas bien, que por historia y por mil cosas, por afición, por todo, pues necesita estar en primera división. Y por lo tanto, pues un espejo, porque se enfrenta contra un equipo que tiene las mismas urgencias, las mismas necesidades, y que nosotros estamos en construcción. Quizá esa sea la balanza que les es favorable a ellos, que ellos son un equipo formado, con dos retoques, y nosotros, pues estamos, nos guste o no, con un modelo para formarnos. En esta situación, entrenador, de utilizar el símil de emergencia nacional, lesionado, falta de puntos, el otro día valoraba a Drolé como revulsivo, interpreta cambiar su registro y que pasa a ser protagonista mañana. Bueno, sí, 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 es una de las, también una de las cosas que hemos pensado, ante la necesidad ofensiva que tenemos, la gente de banda es muy importante, no solamente las de dentro y los referencias, ¿no? Drolé nos puede, lo que tenemos claro es que Drolé cuando coge la pelota pasan cosas. A veces él no decide bien, pero lo que está claro es que pasan cosas. Y nosotros estamos en un momento en que necesitamos que los partidos pasen cosas a favor nuestro. Bueno, pues a lo mejor puede ser el momento. Lo que sí que tenemos claro es que es un jugador que tenemos que administrar bien, porque él viene un poco perdido de lo que es el fútbol español, yo me comunico con él en inglés, sus compañeros tienen cierto problema, estamos, yo he usado tiempo después de los entrenamientos en explicarle cosas que él todavía no acaba de manejar, pero lo que queremos es que cuando Drolé entre, ojalá sea para estar todo el año en el once titular, eso sería una magnífica noticia. Ayer en el acto de Domingo Alonso, Aitami Narváez me sorprendió su optimismo o su grado de realismo, según como se mire, Aitami valoraba que a pesar de las bajas tienen un equipazo y Narváez fijaba el horizonte, el objetivo de incluso conseguir el ascenso, no mirar solo a la promoción, es decir, de no solo eludir el descenso. ¿Usted con lo que tiene realmente desde hoy, con este número inmenso de bajas, le da para conseguir la salvación holgada? Mire, no había escuchado esas declaraciones, pero ole por ellos, en primer lugar, porque significa que el mensaje que yo les mando cala, está claro que un equipo que no cree en sí mismo, un equipo que no cree en lo que hace, jugadores que no confían en el compañero que tienen al lado y ni en sí mismo, difícilmente lo va a hacer bien. Yo una de las cosas que les digo es que cuando entran en el vestuario miren alrededor de ellos y miren a los compañeros que tienen sentado al lado y si ellos piensan que son buenos o son malos, compañeros de viaje para jugar 42 partidos. Yo sinceramente creo que no tenemos un equipo para salirnos de la tabla, pero tenemos un equipo para competir. Y yo te digo que la Unión Deportiva de Las Palmas, compitiendo cada partido, como hicieron en todos los anteriores, salvo en el de la Almería, va a estar en todos los partidos. Y estar en los partidos quiere decir que puedes ganar, perder o empatar, pero el equipo va a estar ahí. Hola, Viste. Hola. Buenas. ¿Por qué le hace tanto daño al equipo cuando encaja algún gol como ante la Almería, teniendo muchos minutos por delante y sin posibilidad de recuperación? Bueno, yo creo que es el único partido que en verdad nos ha hecho daño. Ya le he dicho antes que creo que es el peor partido que hemos hecho, sin duda alguna. En el único partido en que nos sentimos inferiores al rival, cuando terminó. Y quitando ese partido en todos los demás, yo creo que el equipo ha reaccionado muy bien. Incluso en el anterior en casa, que fue el del Racing, con 10 jugadores en el campo, nosotros íbamos perdiendo 0-1, si usted recuerda. Incluso jugamos con defensa de 3. Quiere decir que defendíamos 3 y todos los demás para dar la vuelta al marcador. Y lo hicimos francamente bien, quitando la última jugada. Bueno, por lo tanto, yo creo que no es momento de ser pesimistas. Obviamente, lo importante en el fútbol profesional y en cualquier deporte profesional son los resultados. Pero es el momento a la gente joven de decirle de seguir, de confiar, de trabajar. Porque obviamente, yo hay una de las frases que repito continuamente en el vestuario. Cuanto más trabajas, más suerte tienes. Eso es así. La suerte no viene porque sí, tienes que trabajarla. Y ellos trabajan, algún día cambiará eso. Míster, decía que estamos en construcción, que hay muchos jóvenes en el equipo. Pero yo quería saber cuán de complicados está siendo para usted formar cada jornada los equipos con las bajas que está teniendo. Bueno, uno tiene que usar la plantilla de la que dispone. Para eso, cuando termina el mercado, la plantilla que se queda es la que tú tienes que usar. Y sacarle, que es solo cosa del entrenador, sacarle lo mejor a cada futbolista. Es mi trabajo, convencerles para sacarle lo mejor que tienen. Sí que es cierto que estamos teniendo problemas, sobre todo el centro de campo para adelante a la hora de formar un equipo que tú digas de garantías como para enfrentarte al rival. Pero yo creo que son los propios futbolistas los que a mí, en esa relación de yo doy el yo me dan, me da tranquilidad saber cómo trabajan y lo que piensan y cómo están. Pepe, te quería preguntar. Me decías antes que no sabías nada del tema de Noza. Y sigo sin saberlo. ¿Cambiarías de tercio ante las bajas que está habiendo en la delantera y las necesidades de gol que tiene la Unión Deportiva Las Palmas? Y en vez de pedir un centrocampista, ¿pedirías un delantero? Mira, que quede clara una cosa. Yo no he pedido nada. La hora de pedir terminó. Sí que pedí, obviamente, como todos los entrenadores. Mira, los entrenadores pedimos más que los... Bueno, no iba a decir. Pedimos mucho. No me voy a meter en jardines. Porque sabemos que nuestro cargo va en tener el mejor equipo posible porque al final nadie se acuerda de que... Porque el fútbol es como es. Al final nadie se va a acordar de que si éramos chicos, gente muy joven, que tal. Lo que prima son los resultados. Entonces, los entrenadores, por defecto, perdimos mucho. Pero eso ya terminó. Lo de Nosa es porque conocemos al futbolista y está sin equipo. Por lo tanto, es alguien que podemos firmar. Sí que es cierto que nosotros hemos hablado de las posibilidades de mirar gente para arriba por las necesidades que tenemos. Pero es que tiene que entrar en ese papel que te digo. Alguien que esté sin equipo. Y que, por lo tanto, tú lo puedas firmar. Y que luego no lo dejen firmar. Porque luego está el fair play financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Lo de Nosa simplemente es eso. Créérmelo. Es que es un jugador que nosotros conocemos. Es un futbolista que yo tuve en el Betis en un año muy bonito. Que nos metimos en Europa League. Y él participó mucho. Lo que queremos es saberle, verle para saber cómo está. Porque hace tiempo que le perdimos la pista. Entrenador, al partido de la Almería dijo usted que era el máximo responsable. Me acuerdo desde la rueda de prensa de Lanzarote que no me respondió. Le voy a hacerle la misma pregunta otra vez. ¿Qué grado de culpa cree que tienen Antonio Otero y Rocco en la confección del proyecto? Y voy a seguir sin contestar. Obviamente tú bien en hacer tu trabajo. Y preguntar lo que, por supuesto, Dios me libre quieras. Pero comprenderás que yo no es momento de que hable de esas cosas. El 2 de este mes llegó. Se cerró el mercado. Ahora es responsabilidad mía, vuelvo a repetir, sacarle el 100% a los jugadores. Yo no tengo que opinar del trabajo de nadie. Todo lo que tenga que decir lo tengo que decir internamente. Porque lo que no dije hasta el 2 de septiembre ahora sería ventajista, por mi parte. Yo soy un tío responsable con las cosas que hago. Y yo dije lo que tenía que decir en su momento y donde correspondía. Decirlo luego fuera o hacer cosas fuera creo que no es bueno. Yo creo que ahora la Secretaría Técnica con Toni, con Rocco y yo tenemos que ir de la mano. Y tenemos que estar juntos porque el fútbol vuela. Y cuando menos nos lo esperemos se abre el mercado de diciembre. Y como yo soy muy positivo y muy optimista y en diciembre voy a estar aquí haciendo con vosotros ruedas de prensa. Pues quiero tener el mejor equipo posible en diciembre porque ya sabemos, necesitamos, mira, si es muy fácil. Alguien arriba, lo ha hecho tu compañero, un medio centro defensivo. Mercado de diciembre, por lo tanto, Rocco y yo de la mano a trabajar para mirar el futuro. Muy bien, gracias. Gracias.